Hola, bienvenidos una vez más a Copones y Más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, el día de hoy, bueno, me acabo de sacar la lotería en Walgreens. Vine a otra tienda, en la mañana les compartí un video. Y ahorita pasando, después que vine a recoger a mis hijos de Summer School, pues dije, voy a dejarme pasar aquí a Extra Walgreens a ver qué me encuentro. Y bueno, todos estos productos están marcados con un 90% de descuento. Ahora, en la mañana yo les dejé saber que yo no sabía, porque algunos escaneaban a precio regular y otros al 90% de descuento, ¿verdad? Ok, ya le di. Son todos los productos que tienen esta cosita, un dólar. Todos los que tienen un dólar. Son los que están al 90% de descuento. Todos. Aquí tengo más. Me traje bastantes. Hay demasiados. La cajera me dijo, llévate casi todos. Claro, me dejé varios, pero estos son para tres casas, ¿ok? Bueno, todos estos productos están escaneando por el 90% de descuento, o sea, 10 centavos. Se los voy a poner. Son todos los que tengan esto. De todos modos, ustedes recuerden checar los precios en sus tiendas, escanearlos. Este, que son galletas Butter. Estas, que son este, Waffer. Waffer. Bite. Un dólar. Están a 10 centavos. Esto, que son los ositos estos. Estos, Bears. Un dólar. Estas, que son este, con glaciadas. Un dólar. Estas, que son chocolate chip. Un dólar. Tenían muchas, ¿eh? Yo creo que están sacando de estos. Y la, la manager fue la que me dijo, los van a cambiar de precio. Le están quitando lo que es el logotipo. Porque yo le dije, yo creo que son todos estos. Porque había agarrado una de estas que no tenía esto. Y yo le dije, mira, pues, le puedes checar el precio. Porque, este, quiero saber, quiero asegurarme. Y me dijo, si, las que no tenía, era la que marcaba un dólar. Así que son todas estas que tiene un dólar, ¿ok? Para irse a la segura. Que más me traje estos. Estos no tienen un, este, un dólar. Pero, 10 centavos. Estas también les voy a dejar otro video. Para que lo puedan distinguir. Ahí está. Me traje bastantito, bastantito. Yo se aproveché y la bancajera me dijo, apenas lo acabamos de poner hoy. Llévate lo que más puedas. Porque sí tienen mucho. Y me dijo que le van a cambiar el precio posiblemente a 1.29. Posiblemente, ¿ok? Este también me escaneó. Este de Mickey. Déjame ver, déjame mostrarle mi recibo. Así que, este de Farm Mickey, 30 centavos. Precio regular, 2.29, ¿ok? Mini, chocolate. Bueno, ahí ya todos pueden ver. 10 centavos. 10 centavos. 10 centavos. Ahí son las cantidades que agarré. Agarré 3, pues son 30 centavos. Agarré 5.50 centavos. 20 centavos. Ahí está Vanilla Waffer. 40 centavos. Agarré 4. A ver aquí. 10 centavos. Este es el chip tip. 10 centavos. Solamente agarré 2. Porque eso sí, mis hijos no lo consumen mucho. Pero había, bueno, en esta tienda había demasiado. Yo espero que en sus tiendas se puedan encontrar. De verdad, este, deseo que encuentren en sus tiendas. Aquí está. Este es el, aunque se dice, chiptis. Este es el Farm Gold Fish. Este es 25 centavos. Cuesta 22.49. Es este. Este chiquito. Solamente encontré uno. Me hubiera gustado encontrar más. Pero bueno. Ahí les voy a dejar el video de otras cositas que están también marcadas. Pero en mi tienda ya no hay. Así que espero que puedan aprovechar por todos estos productos. Aquí no dice cuántos hay. ¿Dónde se agarré? Pero por todos estos productos es un total de 4 dólares y 25 centavos. Redimi 4 dólares en puntos. Y pagué solo 25 centavos. Pero de verdad son muchas. Son muchas. Yo sí que aproveché. Ahí está. Y dejé más, ¿eh? No me traje todo. Aquí hay otra bolsa abajo. Dejé más. Así que bueno. Espero que puedan aprovechar. Y recuerden. Son las que tienen esta de un dólar, ¿ok? Son las que tienen esta de un dólar. Porque la mañana yo me di una confundida. Que yo no sabía ni cuál era la que estaba escaneando. Pero son estas, ¿ok? Ahora sí. Comprobado. Espero que lo puedan realizar. Y bueno. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que se den mucha ayuda para tus próximas compras. Por favor no se te olvide de regalarme un like. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Bye. Y miren, chicas. Aquí están. Todo está marcado en mi tienda. Así que hay mucho, mucho. Yo no me traje todo. Aquí está. Ahí está. 10 centavos. 10 centavos. Están con el 90% de descuento. Recuerden que les dije que son los que están marcados, ¿ok? Que tienen el precio. Aquí hay otra cosa que no encontré. Pero chequen sus tiendas. Por favor, chequen. Miren, aquí están las cestas de Higo. Aquí otra cosa. Chequen sus tiendas. En la sección de comida hay demasiadas cosas, ¿ok? Demasiadas cosas que pueden aprovechar. Espero de verdad de todo corazón que encuentren en sus tiendas. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Hasta la próxima.